Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades de Naruto Blazing Disculpadme que en toda la semana pasada no hubo más vídeos de Blazing que el de novedades, pero es que no hubo nada que hacer Absolutamente nada, el aniversario como tal ha terminado ya, tuvimos esta última semana de farmeo como tal Con los eventitos de aniversario, si es que los podemos llamar eventos de aniversario, porque de nuevo fueron completos recicles, etc, etc, etc Y espero que entendáis que no hubiese contenido de dicho juego, y es que insisto, no había absolutamente nada que hacer Y nada más lejos de la realidad gente, me veo que esta semana pues tenemos otra semana de descansitos Y que es cierto que tenemos este nuevo Ninja Road, Ninja Road el cual obviamente tendremos que farmear y habrá que darle bastante caña Ninja Road en el cual debería, y no quiero que me des una mala noticia, por favor juego, estaca casi busteado Así que este Ninja Road intentaré darle bastante caña, como veis esta es mi cuenta secundaria, por así decir, la cuenta del server privado Con lo cual no es mi cuenta, no tengo tantas perlas, no os preocupéis, tengo muy poquitas, de hecho creo que tengo poquitas más de 100 Pero bueno, nuevo Ninja Road, con lo cual conseguiremos más perlitas, cosa que se agradece También conseguiremos esa nueva Acquisition Stone Shard, perdón, esa nueva Acquisition Stone, también Acquisition Stone Shard Que podremos farmear a la tienda, etc, etc, etc En cuanto a eventos, no hay absolutamente nada interesante, se ha acabado obviamente el Phantom Castle Las recompensas las darán en los próximos días, aunque bueno, sí que es cierto que el evento de Hiruzen De Edo Hiruzen no está nada mal, así que hacedlo Y el resto, no sé si Ruka merecía la pena, sinceramente no recuerdo que hubiese nada interesante Así que como siempre, farmead las condiciones de victoria en el caso de que no las tengáis hechas y ya está Pero los personajes, pues bueno, los impacts no merecen la pena ni de lejos Y las M. Chensi Mission, pues bueno, teniendo en cuenta que cuestan bastante poquito de farmear con todos los dupes Pues dadle un poquito de caña y los tenéis aunque sean simplemente para coleccionar No sé si os serán útiles, pero por lo menos los tendréis ahí Más allá de eso, ¿qué tenemos? Nuevo banner, han desaparecido todos los banners de aniversario Ha desaparecido el banner de Kakashi, ha desaparecido el banner del Naruto 7 estrellas Ha desaparecido el banner del Sasuke 7 estrellas Han desaparecido los banners de PvP, obviamente ya desaparecieron la semana pasada Y tenemos un nuevo banner que es el que estáis viendo por ahí abajo Skill Elemental Ultimate Blazing Bass Banner que también han metido en la versión JP de una forma totalmente aleatoria Ahora entraremos a la versión JP, no os preocupéis Y es que ya han separado versiones Además tenemos en la versión JP un nuevo banner de Blazing Bass Y es que sí, tenemos otro Blazing Bass, cosa que no entiendo nada O sea, no entiendo nada, se acaba de terminar un Blazing Bass Semana de descanso, otro Blazing Bass Y el Blazing Festival, todo el aniversario sin Blazing Festival No hemos tenido Blazing Festival, ahora toca un Blazing Festival Y nos meten un puñetero Blazing Bass Joder gente, no es que me disguste el PvP de este juego Pues mira, es lo que más le suelo dar caña De hecho, cuando meten un Blazing Festival Por lo más general, si no tiro al personaje, pues ni farmeo el Super Impact Y un Super Impact me parece bastante más aburrido que una 5k League, ¿no? Pero, joven macho, de verdad, ya va tocando No sé, es que llevamos todo el aniversario sin el evento más importante del juego De igual manera, como mencionaba, tenemos aquí un banner de personajes skill En el cual estarán, entiendo, todos los personajes skill de Blazing Bass Estarán Featured, como estáis viendo por ahí, el Lobito Ay, Lobito, perdón, el Nagato Están el Kabuto y el Kisame Que son los tres basura El Nagato, bueno, no está del todo mal Pero, ya lo dije en su momento en su análisis de personajes No sinergiza bien consigo mismo Es un poco, un personaje bastante estúpido No sé, como que... Como que no lo hace bien No hace bien lo que debería hacer Pero, de igual manera, son personajes que están bastante chulos Los tres son personajes con mecánicas divertidas y con mecánicas chulas El problema es que no son personajes meta Este banner no se le debe tirar No se le debe tirar absolutamente nada, de verdad No lo hagáis Porque son personajes que no se pueden utilizar realmente No son viables Así que, no lo hagáis Por otro lado, relacionado con el PvP, insisto Luego nos pasaremos a lo que es la versión japonesa Y veremos las cositas por ahí Veremos el nuevo banner Y veremos demás cositas Pero lo importante sería lo que han añadido Primero, en la tienda del Ninja Road Tenemos 30 skip tickets, perdón Farmeadlos Como siempre, los skip tickets es algo que se agradece muchísimo Para hacer las diarias de forma muchísimo más rápida Así que hacedlo Y por otro lado, teníamos aquí en las Clash Coins Que ya sabéis que también se pueden comprar skip tickets Han añadido copias de algunos personajes de Faizkagalik En particular, del que más me ha llamado la atención Han metido al Obito que acaba de pirarse O sea, acabamos de pelear por este Obito en la Faizkagalik Y ya lo han metido aquí Personalmente, a mí esto me encanta A mí esto me gusta mucho De verdad, me gusta mucho He estado hablando con los colegas esta mañana Y a la mayoría de ellos no les gusta esta idea Yo personalmente me parece increíble Porque estaba hasta las narices De que este tipo de personajes Solo pudiese darle dupes Utilizando Q7 Stones O esperando a que volviesen a regalarlos Yo que sé por qué Que los podamos comprar aquí Si que es cierto que podemos comprar únicamente uno de ellos Pues yo la verdad es que lo agradezco Se refilearán cada 48 días Como estamos viendo aquí Por aquí Posiblemente Quizá igual Cada 48 días simplemente cambien A lo mejor En la rotación siguiente Pues no está el Naruto Y está Yo que sé Porque por ejemplo Por aquí falta Falta algún personaje Falta Hashirama Es que también han sido bastante sucios O sea Literal Han dejado fuera de la rotación O fuera de la tienda A uno de los personajes de Faizkagalik Más importantes del juego O de los más fuertes No sé No lo entiendo No lo entiendo La verdad No lo entiendo Hacen cosas bien Y al mismo tiempo Hacen cosas que Que realmente no No las entiendo De igual manera De nuevo Me parece una idea acojonante Me parece una idea increíble Yo lo agradezco muchísimo Así que Mis 10 por Naruto Blazing En este aspecto Porque yo creo que es un punto Muy pero que muy positivo Así que sin más Vamos directamente a lo que es La versión japonesa Que era la que obviamente Tenemos que mencionar Y vamos a echarle un vistazo A los eventos Que yo creo que también Tendremos una diferencia aquí No sé si las habrán cambiado Sinceramente Pero imagino que tendremos aquí Una diferencia Y serán los eventos Que tendremos la semana que viene En la versión global Tenemos el mismo impact De Kaguya Así que no lo sé Tenemos el mismo impact De Madara Pero no tenemos Las mismas emergency mission Posiblemente estas sean Las próximas emergency mission Que aparezcan en la versión global Y por otro lado Lo que nos falta por ver Sería el nuevo banner De Blazing Bass Que es lo que os había mencionado Que ha aparecido Sinceramente No me disgusta Cuando he visto el personaje Que era Pues mira He dicho Vale Me gusta Darui Es un personaje que mola Pero sigo diciendo Que Teniendo en cuenta Que ya tenemos Dos o tres Darui Dentro del juego Pues personalmente A mí A mí Me hubiese gustado Que hubiese salido Otro personaje No un Darui Yo que sé Imaginaos Un Raikage Una Mizukage Un Tsuchikage Sí Son personajes que a lo mejor No tienen tantísimo hype Pero no dejan de ser un Kage Y tío No han sacado ninguno No han sacado ninguno Mizukage Solo hay una Raikage Solo hay uno Tsuchikage Solo hay uno Y son todos malísimos Son todos totalmente inviables Mientras que en su día Es que no los usé O sea La Mizukage Quizá la utilice un poquito Porque tenía su gracia Para aplicar Slip Damage Pero para absolutamente nada más Mientras que el Darui El rojo En su día estaba bien Yo por lo menos lo utilicé Y joder Macho He hecho de menos Utilizar ciertas cartas O me gustaría probar ciertas cartas Desde que me salió el Raikage No lo he utilizado Porque es una mierda Y sus dupes son basura Mientras que este tío Pues mirad Pues insisto El rojo en su momento Tenía su gracia Porque pegaba bastante fuerte Pero tío Yo he hecho en falta Ciertas cartas No sé Yo sé que me quejo por vicio Esto como siempre Vosotros me diréis Pues a mí me gusta que salga Darui Y de hecho Mis colegas también me han dicho Que le gusta que salga Darui Antes que un Raikage Pero no sé Gente No sé Me gustaría más variedad Yo es que Lo he hecho en cierto modo de menos De igual manera Pues bueno El banner Puede ser más interesante Puede ser menos interesante De hecho no De hecho es bastante mediocre Tenemos al Itachi Que salió hace relativamente poco Al Itachi Heart Tenemos al Kakashi Wisdom Al Kakashi Ambuk Que personalmente me gustaría tenerlo Pero que no voy a tirar A este banner Ni de coña Y tendríamos también por ahí A la Sora Bravery Que es bastante mediocre En sí El banner Obviamente comparado Con el que tuvimos de Madara Hace nada Dos semanas Pues es basura El banner de Madara No es una locura Y este no Este no lo es El personaje No sé si merece la pena Sinceramente gente Lo veremos en su análisis De personajes Por eso no os preocupéis Pero bueno De nuevo sigo diciendo que Que no sé Que me gustaría En otro tipo de personajes En sí El personaje es skill De nuevo No tengo ni idea De lo que hace Así que saldremos de dudas En los próximos días Con su análisis De personajes Así que realmente No hay mucho más Por no decir Que no hay nada más Tenemos que esperar A la semana que viene Para que esto llegue A la versión global La semana que viene Tendremos la Qualifier League Tendremos este nuevo banner Y tendremos que esperar Al menos Dos semanas más Para ver el próximo Blazing Festival Cosa de la que estoy Ansioso sinceramente Ya veremos Ya veremos Que ocurre Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like De nuevo Para mi la mejor noticia De esta actualización Es el hecho de que Se pueden comprar cartas De la Qualifier League Para mucha gente Quizá esto sea incluso negativo Pero bueno Para mi personalmente Me parece bastante Bastante bien De nuevo Como siempre ya sabéis Que podéis apoyar el contenido De Blazing Con un pedazo de like Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego